¡Seguemos colegios nuevos! Bueno, ya vemos que la Policía Nacional del Perú ha comenzado a despejar a los alumnos Esto es increíble, ¿no? Esta situación que se vive, porque son alumnos, son menores de edad Miren, son menores de edad, que es lamentable esta situación Bueno, lamentable esta situación Ya vemos esta situación terrible que viene sucediendo Ya la Policía Nacional del Perú viene ya tratando de desalojar a los alumnos Que han tomado la Panamericana, ¿no? Reclas la Policía Nacional del Perú con sus respectivos escudos Vienen forcejeando con la Policía Nacional ¡Vengan! 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 ¡Ven Ya esto se salió de todo control, alumnos, alumnos y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Ya comenzaron a... ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible situación entre Policía Nacional del Perú contra los padres de familia Yalú! ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible situación entre los padres de familia y alumnos! Esto... ¡En cualquier momento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Son niños! ¡Cuidado con los niños! ¡Cuidado con los niños! ¡Colidado con los niños! ¡Hey! Ya comienzan a... Comienzan a circular los carros.... Ya los carros comienzan a circular... Ya, los carros comenzaron a circular. Ya, la Policía Nacional de Perú comienza ya a... No, no, no te arriesgues, niña, no te arriesgues, no te arriesgues. Ya, ya, ya terminó, ya terminó, ya, niño, ya terminó, ya terminó. No arriesgues su vida, no arriesgues su vida. Ya, tranquilo, bueno, es terrible esta situación, ya la Policía Nacional de Perú, ya los niños, ya... Ya, niños, ya ha pasado, ya pasó, ya, 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 ya hicieron su protesta, ya no arriesgues su vida, ya no arriesgues su vida. Profesor, creo que usted tiene que decirle que ya se controlen ya los niños, ya. Ya, ya hicieron su protesta, pero ya no pueden poner en peligro sus vidas, ¿no? Es lamentable esta situación. Ya comenzaron a circular, ya se salió descontrol este, esta vía, ¿no? Ya, ya los padres de familia, ya se pusieron juntamente con los alumnos, ya se han puesto a un lado. Mientras comienza a circular las unidades móviles por esta vía, ¿no? Bueno, qué situación tan lamentable, sobre todo ver a alumnos, a niños, que, que... Qué terrible, qué terribles imágenes, la verdad. Esta situación, personalmente, me ha impactado ver a... Estamos acostumbrados a ver esta situación por nuestro propio trabajo, pero adultos y personas mayores, fiscalizadores, comerciantes ambulantes, pero niños y efectivos de la Policía Nacional del Perú, lamentablemente es triste cómo nuestra sociedad va perdiendo cada día los valores, las virtudes, ¿no? Mientras tanto, la vía de comunicación, la vía de sur a norte, aún se encuentra blanqueado, ¿no? Bueno, algunos niños se encuentran acá. ¡No pueden golpear a todos los niños en la corte! Sí, lamentable, lamentable. Vemos cómo estos niños se encuentran... ¡Tienen derecho a tocarlos! ¡Sí! ¡No quieren golpear a los trenes! ¡Nosotros queremos estudiar! ¡No quieren golpear a los trenes! ¡Nosotros somos niños! ¡No quieren golpear a los trenes! ¡A los violadores! ¡Van a ir a la inspectoría, señor! ¡Van a ir a la inspectoría! ¡Este video van a subir a la inspectoría! Bueno, esta es la situación que se viene dando aquí en la Panamericana Norte, ¿no? Terrible esta situación que se dieron en los últimos minutos. Algunos niños se encuentran llorando, indignados, mortificados. Luego que ya la Policía Nacional del Perú ya los retiró de este lugar. ¡Vaca! Este ahí es el tercero. Él le tiró un puñalte al niño. ¡Ale! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Vacate! 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 en este panorama aquí en la panamericana norte terrible situación que se ha vivido de esta hora de la mañana ya la vía de norte a sur ya ha sido despejada mientras tanto continúa siendo bloqueada la vía de sur a norte terrible esta situación que se ha dado aquí en la carretera panamericana norte del túnel centro poblado de chancay o luego que los padres de familia y alumnos tomaran la carretera panamericana ya se comienza a avanzar los vehículos luego de estas horas lamentables que se ha dado aquí en chancay